Música Estamos con el contenido 2.8 para sexto grado, cálculo de consecuente, usando porcentajes para ustedes mis estudiantes. Te saluda Prof. Gerard, ahora vamos a comenzar. Siempre vamos a ver lo que es un recordatorio. Julia leyó 200 páginas de un libro en vacaciones. Esta cantidad es 5 veces la cantidad de páginas que leyó José. ¿Cuántas páginas leyó José? Bien, si la lógica nos dice entonces que la cantidad de páginas que leyó José va a ser menos que la que leyó Julia. ¿Por qué nos dice que la de 200 páginas, esta cantidad es 5 veces la cantidad de páginas que leyó José? Entonces, dividimos 200 entre 5. 20 entre 5, 4. 4 por 5, 20. Para 20 igual, bajo el 0 y 0 entre 5 no contiene. Entonces, vemos ahí que solamente leyó José 40 páginas. Ahora, entreguemos ya en materia. Una jirafa de un mes de vida mide 260 centímetros. Esta estatura corresponde al 130% de su estatura, justo al nacer. ¿Cuál fue la estatura de la jirafa inmediatamente después del nacimiento? Representa esta cantidad como B centímetros. Bien, fíjate, hay algo que tenemos que observar en este caso. La estatura de la jirafa al nacer siempre corresponde al 100%. Pero la estatura de la jirafa, después de un mes, la cual es 260 centímetros, corresponde prácticamente al 130%, es decir, el antecedente. Ok, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a calcular el valor de la razón, que es igual a dividir el porcentaje entre 100. Recordemos, valor de la razón. Valor de la razón. Ok, esto es igual a 130, en este caso, entre 100. ¿Qué sería igual a cuánto sería 1.3? Solo movemos dos cifras de derecha a izquierda, el punto de 5. Este número corresponde al valor de la razón. ¿Sí? 260 es AB. Vamos a dejarlo acá. 260 es AB. Y como el consecuente es igual al antecedente entre el valor de la razón, entonces decimos que B va a ser igual a quién? Ah, a 260 entre 1.3. Si realizamos la división, en este caso, como tiene una cifra decimal, la movemos acá y a este le agregamos un 0. Para dividirlo como que fuese natural. 26 entre 13, 2. 2 por 13 son 26. Para 26 igual, bajo la cifra siguiente que es 0, 0 entre 13, no contiene. Le agrego el 0, luego bajamos el otro 0 y 0 entre 13 tampoco contiene. Entonces, decimos acá que cuál fue la estatura de la jirafa inmediatamente después del nacimiento. Entonces, midió 200 centímetros. Ahí está. Vamos ahora a decir lo siguiente. Cuando se conoce la cantidad cuyo porcentaje es mayor al 100% antecedente y se desea encontrar la cantidad original, consecuente, se realiza lo siguiente. Calculamos el valor de la razón. Valor de la razón igual, porcentaje entre 5. Fue lo que hicimos en el paso 1. Y paso 2, calcular el consecuente, que es la cantidad original. Consecuente es igual, antecedente entre el valor de lo que es la razón. Bien, vamos entonces a trabajar con dos ejercicios adicionales. Un televisor cuesta 678 dólares con IVA incluido. ¿Cuál es el precio del televisor sin incluir el IVA? Ahora, lo que nos están diciendo acá que los 678 dólares corresponden al 113%. Recuerda, el IVA, ¿verdad? Es el 13%. Ahora, el valor de la razón. Vamos entonces al valor de la razón. ¿A qué va a ser igual? En este caso, va a ser igual a 113, ¿verdad? Que es el precio de la con... Tomando en cuenta el IVA, entre 100. Y esto es igual a 1.13. Ahora, el consecuente, en este caso, vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a dividir 678 entre 1.13. ¿Ya? ¿Ok? Dividámoslo entonces como que fuese natural. Y acá son dos cifras. Si gusta, podemos hacer esto, ¿verdad? Agregarle dos ceros a esto. Y ya podemos dividir 678 entre 113. Que sería a 6. 6 por 3, 18. 6 por 1, 6. 6 por 1, 7. 6 por 1, 6. Mira. Luego bajamos el cero. Luego el otro. Entonces, 600 sería el precio del televisor sin incluir el IVA. Marta pesa 60 kilogramos. Y eso corresponde al 120% de lo que pesaba hace un año. ¿Cuánto pesaba Marta hace un año? ¿Bien? Vamos a recordar nuevamente el valor de la razón. Valor de la razón es igual a 120 entre 7. Al dividirlo sería 1.2. Entonces, el consecuente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual acá, 60 entre 1.2. Si gustas, hacemos la división. Le agregamos el cero al 60 para trabajarlo como naturaleza. Ahora, 60 entre 12 sería 5. 5 por 12 es 60. Le agregamos el cero. Cero entre 12 no contiene. Y aquí podemos ver que pesaba hace un año 50 kilogramos. ¿Bien? Ahí, así concluimos el contenido 2.8.